¡Suscríbete! Trajimos dos expertos para este tema El punto G, las mujeres Yo no entiendo nada, Mari Y después, el fingir Pero antes del punto G El fingir Tú sabes que las mujeres Muchas veces, especialmente Porque no se encuentra ese punto Entonces fingen Voy a decir fingimos Pero son las mentirosas Pero el problema es que son ustedes Los que no lo encuentran Entonces uno tiene ya para que Ah, y ahora somos nosotros Las mentirosas son ustedes Porque nosotros no podemos fingir No, porque ustedes No buscan el tiempo para complacer A su pareja Vamos con este experto A ver quién tiene la razón Ay, ya parezco la doctora Nancy Álvarez Ya me equivoqué Adriana, ¿qué has investigado? Las mujeres fingen es una realidad Es cierto que cuatro de cada cinco mujeres fingen ¿Cuatro de cada cinco? Cuatro de cinco Sí, cuatro de cada cinco No, qué mentirosa cosa Pero hay que ver también las razones Por las cuales las mujeres están fingiendo Y muchas veces las razones Sois vosotros Ay, ahora también Dale, Adriana, dale, dale No les son las razones Mira, al otro lado Muchas veces son por razones humanitarias A lo mejor el hombre no es capaz Razones humanitarias Porque no le quieren hacer sentir mal al hombre Eso te quedó bueno El hombre no es capaz de conseguir Que ella pueda tener un orgasmo O simplemente el hombre es precoz Se va a ir antes Por así decirlo Entonces la mujer Para evitarle esa vergüenza Pues lo finge también Pero mira, estábamos en el cuarto de maquillaje Y ahora quiero la opinión del doctor Y todo el mundo Estábamos conversando sobre eso Y hubo una mujer Que nos va a decir cuál es Dijo Una de nuestras maquillitas Dijo Pero es mejor Hacer un quickie antes Rápido Para que ya él se tranquilice Llegar a un sueño Y entonces puede darme Todo el tiempo que yo necesito Claro, es una técnica Es una técnica Aquellas personas Aquellos hombres Que digamos Se eyaculan de forma precoz Que es algo común O sea, más personas A las que creemos Tienen ese problema Uno de los trucos Hay diversos trucos Uno puede ser Eyacular previamente O sea, tener una relación quick Como hemos comentado Ah, sí Ah, ok Tras media hora Tiene más tranquilidad Y a la siguiente Pues va a tener mucho más tiempo ¿No? Pero al hombre después No le cuesta Tiempo recuperarse Depende de la persona Suele ser entre media hora Una hora Una cosa así Que mientras se puede jugar Se puede acariciar a la mujer Caricias Que es muy importante Para crear una estimulación emocional Importante en la pareja Que es fundamental Pero también el quickly Se usa para calentar la situación En el sentido de que Hay gente que le gusta Nada más que eso En la cocina Medio ahí con el pantalón Hay gente que no tiene tiempo Y hay gente con la que pasa Hoy en día, Mari Que no hay tiempo Nadie no se ríe Sí Ella tiene tiempo de investigar Ella es una de ellas No tiene tiempo No tiene tiempo A ver, cuéntanos Está investigando todo el día Yo, claro, no tengo tiempo Porque yo estoy todo el tiempo Investigando Haciendo mis investigaciones Para mostrarles a la gente No, pero sí Lo que se puede decir Es que las mujeres Y los hombres Estamos en una sociedad Donde no hay tiempo Donde el sexo Hay que buscarlo Como se puede Por eso muchos matrimonios También fracasan Porque no tiene tiempo El uno para el otro Entonces, ya sea rápido O no rápido Pero lo ideal Son los previos Es la comunicación ¿Por qué? Porque en un rápido La mujer no está Lo suficiente Hay algo que yo no comprendo O sea, cuatro de cada cinco Y esas son de las que lo confiesan Porque yo diría Que la mayoría de las mujeres No lo confesamos a nosotras Pero no lo confesamos ¿Por qué fingen? Porque cuatro de cada cinco hombres No hacen las cosas correctas Ah, también cuatro de cada cinco No, pero doctor Usted se me está poniendo a favor De estas wannabes No, porque hay un Vamos a ser ahorita Entonces, ¿qué le pasa a los hombres? A ver, los hombres son los culpables Lo dijo el hombre No, no, no Es muy fácil ¿Al hombre qué le pasa? Al hombre, a nivel hormonal Es una persona rápida Que tiene estimulación rápida Sí Que eso le compensa A nivel biológico y fisiológico Rápida Él busca la penetración rápida Eso es un grave problema Para la mujer La mujer necesita más tiempo Más emociones Pero no todos los hombres Son así de rápidos, ¿eh? Claro Uno de cada cinco O dos de cada cinco Hacen las cosas bien El resto no De ahí que el porcentaje De satisfecha sea indenso ¿Y la culpa no es de la mujer Que no le ha enseñado? Que no le ha dicho Que tiene pena de decirle Dónde está Bueno, la culpa realmente No la tiene nadie Es falta de información Falta de educación sexual Básicamente Es que sí, es cierto Yo desde que estoy haciendo Estos segmentos Me estoy dando cuenta Que la falta de información sexual Es tremenda ¿Por qué? Porque la gente No se atreve a comentarlo La gente es más Las parejas no se atreven A hablar el uno con el otro Cuando hablábamos del punto G Que hay que buscarlo Que hay que estar ahí Pero Padrena ¿Por qué tú crees Que una mujer no le dice al hombre Sabes que en mi vida Te fingí Hoy te mentí Te engañé Como un pil perro Porque no me gustaba ¿Por qué no se lo dice en la cara? Por miedo a morir el amor Porque es que se muere El hombre se muere O sea, el ego La virilidad Hay algo que yo creo No necesariamente El destino Es más placentero Que el camino Entonces yo creo que Hay que No necesariamente Tienes que estar nervioso Que si no llegas al clímax No necesariamente Hay que decir Que no te vas a disfrutar La relación ¿No? Por supuesto No necesariamente Hay que disfrutar el camino Tienes toda la razón Pero para disfrutar el camino También hay que enseñarles O la comunicación Entre el hombre y la mujer De qué te gusta ¿Qué quieres? Bueno, ¿dónde está el cuento? Porque hay gente Yo no recuerdo Si es más diseñosos O el otro Que dicen que era un mito Que lo del punto G no existe Pero tú dijiste en tu reportaje Exactamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, bueno Primero hay que tener en cuenta Que una mujer Es como un carro No puedes poner la quinta marcha De principio y correr O sea, primero hay que ir La primera me refiero A nivel biológico A nivel sexual No me gustó eso Pero lo único que te voy a pedir Es que no fijas conmigo Jamás No me mientas Jamás Podré Ah, menos mal Pero es un hombre demasiado Demasiado Ya me da como está mujer Ok, presta atención Que él te va a decir ¿Dónde está? A ver, para que tú le enseñes A ver, ya está en esa carro ¿Dónde está? Vamos a imaginar la vagina Es este cilindro ¿De acuerdo? Esta es la entrada de la vagina Pues más o menos Si metemos el dedito A unas dos pulgadas Desde su comienzo En la parte superior Es decir, por aquí arriba Ahí está el punto de zonaje A unas dos pulgadas Entramos por la vagina Ahí está Ahí está Ahí está Eso es Y de hecho comentabas también El hecho de que Cuando estimulas el punto G Y tienes un orgasmo Se produce también Una especie de eyaculación Similar a la de Eso es ¿De la mujer? Efectivamente ¿Y entonces ahí viene la lubricación? No, no La lubricación es diferente La lubricación es un líquido Que la mujer secreta Cuando está excitada Con objeto de preparar La pared vaginal Para la penetración Ahora bien Si volvemos a estimular El punto G De forma adecuada Que con el pene Es muy difícil Pero ya es con los deditos Con el dedo índice anular Como aparece en la imagen Introduciendo el dedito Y en dos pulgadas aproximadamente Entonces yo me pregunto ¿Qué pasa con la fisiología humana? Que si con el pene Dices que es difícil encontrarlo Entonces hay algo Que si con el pene Bueno, hay diferentes tipos de pene El pene ideal es un pene curvo hacia arriba Un pene curvo hacia arriba Ah No No Va a facilitar Anota Anota que eso es importante Claro, eso es importante No O sea, el que va así Tipo Eso es Tipo banana Una cosa así Sí, como el mío por ejemplo Tipo banana Bueno doctor, tampoco No podemos saber si es un pene así o no No estás dando referencia Por las dosas Se está haciendo el amante El látis Pero el doctor No me va a ver por ahí No hay una serie de experiencia Con ese tipo de pene En la imagen se ve muy claramente Oscar O sea, se trata de introducir el dedito Una o dos pulgadas Si la mujer está excitada correctamente Se va a sentir en la parte superior Una zona esponjosa Aproximadamente de unos dos centímetros Un centímetro de diámetro Esponjosa Claro, más grandecita Esa es la que hay que frotar Con movimientos circulares Haciendo el movimiento de va y ven Como diciendo ven hacia acá Ven hacia acá Eso es Aquí estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!